¡Nosotros somos buenos compañeros! Con mucho gusto les vamos a presentar a un cantante que lo hemos coronado, como el rey de la puntualidad. A un cantante que lo hemos coronado, como el rey de la puntualidad. Ya no quiero la señal que el hombre por fin llegó, ya no quiero la señal que el hombre por fin llegó. Ahora queda con ustedes el cantante de los cantantes, con ustedes Héctor Lavó. Yo soy Héctor Lavó, cinco ochos de estatura. Miren qué musculatura, miren qué linda figura. La verdad es que yo me veo bien, yo seguiré mi vaivén, cantando con sabrosura. Siempre estaré con ustedes, mi gente, hasta que a mí me lleven. Encontrarle mi voluntad, que me lleven a mi sepultura. Tu gente quiere subir tu voz sonora, y nosotros solo queremos que llegues a la hora. Aquí están equivocados, y yo no soy quien llega tarde, ustedes llegan muy temprano. Tu gente quiere subir tu voz sonora, y nosotros solo queremos que llegues a la hora. Y ustedes me critican con eso de llegar tarde, pero mi gente se da cuenta que yo vengo con bonito maquillaje. Tu gente quiere oír tu voz sonora, y nosotros solo queremos que llegues a la hora. Ustedes siempre me critican, dejen esta bobería, mire bien de arriba abajo que yo soy, escuche demonería. Tu gente quiere oír tu voz sonora, y nosotros solo queremos que llegues a la hora. Antes era bien bandido, antes era bien bandido, antes era bien bandido, ahora todo sorprendido. Me ven que llego temprano, y dicen que cambio el muchacho ha tenido. Tu gente quiere oír tu voz sonora, y nosotros solo queremos que llegues a la hora. El que el hombre también quiere oír tu voz sonora, y nosotros solo queremos que llegues a la vez. ¡Ya, ya, ya, ya! Un poquito más de la madre, ¿eh? Tu gente quiere oír tu voz sonora y nosotros solo queremos que llegues a la hora Ahora pa' complacerlo se lo digo de la verdad, la próxima vez que llegue voy a llegar en puntualidad Tu gente quiere oír tu voz sonora y nosotros solo queremos que llegues a la hora Ala, la, 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 que cante mi gente Si llevo un tiempo se lo dije, yo de pecho y bien de frente Tu gente quiere oír tu voz sonora y nosotros solo queremos que llegues a la hora Ya son las doce y no llega, hará lo mismo que ayer Espera, espera y no viene, pero la gente lo quiere ver La gente quiere oír tu voz sonora y nosotros solo queremos que llegues a la hora Ahora puesta La gente quiere oír tu voz sonora y nosotros solo queremos que llegues a la hora La gente quiere oír tu voz sonora y nosotros solo queremos que llegues a la hora Si me levanto por el otro lado no me quedo en casa ni me voy pa' ningún la'o Si me levanto por el otro lado no me quedo en casa ni me voy pa' ningún la'o Siga adelante, que es un cantante de los cantantes